El cambio salió de reversa. ¿Usted cree que es posible que el presidente seguramente de una vez inmediatamente comenzó en campaña a su reelección pensando en cómo se podía reelegir? Todas las medidas que el presidente ha implementado son medidas reeleccionistas, populistas, para vender una imagen, una imagen que no es cierta porque nada de lo que él prometió lo ha cumplido. Él prometió una seguridad ciudadana que la iba a reducir un 50%. Sin embargo, yo veo que toda la gente le echan la culpa al pobre Chu y quien prometió garantizar la seguridad ciudadana, por lo menos bajarla, la delincuencia en un 50%, fue el presidente Luis Abinader. Y hoy el plan no aparece, ese plan de seguridad que el presidente Luis Abinader presentó. Presentó un gobierno de gente honesta, sin embargo, ¿cuántos escándalos en los primeros años de gobierno de Luis ha tenido en muchísimas instituciones? Escándalos que usted verá desde que salga del gobierno van a salir mucho más porque están en su gobierno y se pueden tapar uno con otro. Gracias.